Estamos llegando al Coliseo Menor Jorge Eustorio Colbenares. Antes, mira, acaba de haber una calcomanía y yo sí estoy muy apenado. Yo recomiendo pocos candidatos, o casi nunca recomiendo candidatos, pero hoy quiero recomendarles dos candidatos. Para que ustedes analicen y tomen decisión, estoy entrando aquí, veo a Joana Orozco, participó en Olimpíadas, campeona nacional suramericana de judo, hoy presidente de la Liga de Judo, es candidata al Consejo de Cúcuta, Joana Orozco, nuestra judoca. Y el otro tema es el de Diego Acevedo, un muchacho que no tiene que robarse un solo peso porque económicamente está muy bien, pero es muy sensible. Le pega durísimo ver niños aguantando hambre, abuelos abandonados. Esos dos candidatos, Joana Orozco, Diego Acevedo, Consejo de Cúcuta y Diego Acevedo, pelados que no superan ni los 30 años y ya van con esa posibilidad. Diego Acevedo, asamblea de Norte de Santander. Llegamos, paramos acá. Esta es la obra del Coliseo Menor. Aquí funcionan, amigos de TV Cúcuta, la Liga, nada más y nada menos, la fábrica de medallas. Judo, campeonato de mesa, gimnasia. Liga Norte Santanderiana de Gimnasia. Es una fábrica de medallas, de oro, campeonato nacional, campeonato suramericano, campeonato mundial, han ido a Olímpicos. Están entrenando. Sí, están entrenando. Sí, hay gente entrenando allá o son obreros. Están arreglando el techo. ¿Cómo podemos hacer aquí para mostrarles un planito a la gente si podemos acertar el transmóvil y poner la cámara? Hay deportistas adentro, mire. Allá hay muchachos de gimnasia. Esos son muchachos de gimnasia. Los apelados no paran, ¿no? Y tampoco paran las obras. Aquí hay unos andamios. Están arreglando el techo, que es un techo en donde llueve más adentro que afuera. O sea, estuvieron tan de buenas los entes deportivos que estuvieron tan de buenas los entes deportivos. Les cuento, me acomodo acá para la cámara uno. Que hace poco hubo un torneo nacional, campeonato nacional de gimnasia. Y estuvieron tan de buenas que en esos días del campeonato nacional no llovió porque hubiésemos pasado un oso monumental a nivel nacional. Con una lluvia, mire, Josimar Calvo me demostró un día que vine, me dijo, mire, si ve ese hueco cuando llueve, eso parece una cascada. Están viendo imágenes, atención, mire, imágenes de lo que están trabajando. Ahí están los andamios, van a cambiar todo el techo. Esto es una obra, un escenario que administra el IMRE, es decir, el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Aquí entrena gimnasia, ping-pong, judo, también está la gente de voleibol. Hay cuatro ligas. Está boxia, lo que practica para nacionales nuestro campeón Jesús Romero. Es decir, hay más de cinco ligas, aquí confluyen cantidad de deportistas y padres de familia y están diciendo, venga, arrancó la obra, listo, encerraron, muy bueno, van a arreglar el techo. Pero no, no planificaron para dónde iban a llevar a los deportistas. ¿Y sabe que estoy cayendo en cuenta? Que estamos cerquita de los Juegos Nacionales. Juegos Nacionales, hermano. Entonces, ¿dónde van a entrenar? ¿Cómo improvisan de esta manera también? Pero si yo voy y le muestro a usted los antecedentes deportivos de la directora de INDENORTE, gobernador Silvano, le muestro los antecedentes deportivos de la directora de INDENORTE, del director, menos mal lo echaron, del del IMRD. Esa gente que tiene idea de deportes. Sí, yo creo que la directora de INDENORTE nunca ha puesto tenis, pura zapatilla con tacón. El del IMRD, ¿de cuándo acá sabía de deportes? Ahí está la debacle. Y miren ustedes nuestros deportistas, muchos de ellos campeones nacionales, suramericanos, panamericanos, dominan con una mano amarrada la gimnasia colombiana. Y miren ustedes. Voy a aprovechar para leer la carta del presidente de gimnasia que me la mandó hace dos días y yo le pido disculpas porque no la hemos publicado. Esto es indignante lo que está pasando con la gimnasia y así le pagamos a esta fábrica de campeones. Dice comunicado de prensa. Este lo firmó el 23 hace dos días, 23 de octubre. La familia de la gimnasia está en alerta roja, dice el presidente de la liga. Hay preocupación en el comité ejecutivo, en el cuerpo técnico, en especial el profesor Jairo Ruiz, entrenador de la selección norte y la selección colombiana de gimnasia artística y masculina. Desde julio del 2021, cuando empezó nuestra administración, nos dimos cuenta del problema tan grande de la cubierta del coliseo. Dice el presidente de la liga de gimnasia. En otro aparte, se trabaja con AINCO para brindarle a nuestro departamento una satisfacción de contar con medallas de oro, pero también existe un compromiso mayor de planificación deportiva para buscar. Claro, esta gente tiene altísimo nivel, es decir, Josimar Calvo y un tal Ángel Barajas, campeón mundial, que va para los Juegos Olímpicos de París 2024. Miren el escenario donde está entrenando. El campeón mundial que va para Juegos Olímpicos de París, ya clasificado, ya listo. Y hoy que va a llover, compañero, ¿cómo les va a tocar a esos muchachos entrenados? Se entrenan ahí adentro con sombrilla, esto es indignante. Y eso es uno de los aspectos que por eso queríamos venir aquí. Dice, ¿por qué no se planificó con antelación como se hizo en el 2011, cuando fueron trasladados los deportistas a la ciudad de Cartagena, a cumplir con la preparación de Juegos Nacionales de esa época? Pues bien, es por eso, gobernador y alcalde, ustedes pusieron a manejar el deporte, quién sabe si por tema politiquero, dos personas que no tenían ni idea y que no tienen ni idea de ese tema. Ahí está la debacle. Aparte que el del IEMRL lo echaron por presunta corrupción. Esperemos que las autoridades investiguen. Pero esto ya raya con la infamia. Nosotros no fuimos deportistas, representamos a la Selección Norte. Yo con la Selección Norte de Baloncesto representé a ese departamento durante una década. Diego fue Selección Norte y fue campeón de natación. Y en Waterpolo también, señor. Hombre, para ver que seguimos igual. ¿Cuánta gente le podemos quitar a la droga a las bandas criminales? A las calles, sí, señor. Para que estos políticos le entreguen el deporte a sinvergüenzas que no... Pero también esos que son, oye, no acepte el cargo, señora de Norte, no le da pena. Hay que resaltar, Gabriel, el sacrificio de estos deportistas que tenemos en nuestra tierra, que a pesar de las condiciones, Gabriel, siguen practicando y se siguen preparando. ¡Gracias!